Y bueno chiquitines, aquí estamos nuevamente en tierra y les traigo otro gameplay de Titanfall Aquí su servidor Twice y en esta ocasión les quiero hablar un poco de lo que es el juego como tal En el gameplay pasado les hablé sobre un montón de vergas que no tenía nada que ver con el juego Y mucho menos con el gameplay que les mostraba Pero bueno aquí si vamos a hablarles un poco de lo que es el Titanfall Ya que es un juego bastante confuso al comienzo Ya que mira como pueden ver aquí este montón de personas no son jugadores como tal Son sencillamente bots, o sea la máquina, son parte del juego como tal Ya que los jugadores así reales son como este Que andan espaldeando personas así como yo, así bien inocente Bueno déjenme elegir otra clase, excelente Entonces de que va el juego Bueno es bastante complicado al comienzo ya que como les dije El mapa está plagado mayormente por bots Están los espectros que son máquinas, robots Y están los soldados de IMC y de la armada Los soldados de IMC y de la armada son así como esos soldaditos blancos de Star Wars Esos clones, bueno así son los soldados aquí Y los espectros bueno ya son como los drones Las máquinas así malvadas Y bueno aparte de eso también estamos nosotros los pilotos Que somos ya los seres humanos que realmente si estamos jugando como tal La partida consta por lo menos este es modo desgaste Se puede tomar así como un team deck match Y bueno El consta de 4 jugadores del lado azul Que vendrían siendo los de IMC Y están los otros 4 jugadores del lado rojo Que vendrían siendo los de la milicia Si no me equivoco Y bueno entonces la cuestión está en hacer la mayoría de puntos Matar espectros te dan puntos Matar soldados te da puntos Y pues obviamente matar pilotos te da más puntos ¿Por qué? Porque realmente matar un piloto no es muy fácil que digamos Es sumamente complicado Tanto como matar a un titán Esto que está aquí ya sería la otra especie de enemigo que hay en el juego Es como una especie de mecha Un robo gigante que lo conducen los pilotos principalmente Pilotos como este que tengo en la mano Bueno lástima que ya se murió Pero bueno Entonces los titanes los conducen los que son los pilotos principalmente Y bueno también los pueden manejar Se pueden manejar automáticamente Ya que el titán cuando tú lo llamas Cae del cielo Y en el lugar donde tú especificas que llegue Y pues luego de eso Si tú quieres conducirlo Te montas en el titán Y pues listo Que se venga el desmadre Pero si no el titán se pone en modo automático Autopiloto Y empieza a matar gente solo Claro no lo hace tan bien como lo harías tú mismo Porque obviamente La inteligencia artificial por lo menos hasta ahora No es más avanzada que la inteligencia de nosotros mismos Y bueno en fin Entonces están los espectros Los soldados IMC Están los pilotos Y los titanes Para llamar a un titán No es así como que llegaste Y llamaste a un titán No Para llamar a un titán Tienes que hacer puntos Tú puedes llamar a un titán Legalmente creo que con 3 minutos Esperando 3 minutos Ya se te activa la opción De llamar al titán Pero Si tú matas A soldados A espectros Y a pilotos El tiempo se te reduce ¿A qué? Bueno Cada piloto te reduce 30 segundos Un soldado creo que te reduce 10 Y un espectro creo que te reduce 5 No estoy seguro Aquí como pueden ver También Bueno hay muchas formas de matar al titán Aquí como pueden ver Yo me le monté al titán Le abrí lo que son los circuitos Y le estaba disparando directamente A lo que es el cerebro A la parte interna Obviamente Ahí ya Yo hacer eso Que es muy riesgoso Como pueden ver Ahí se bajó el piloto Y me reventó a tiro por marico Bueno Es algo bastante riesgoso Pero es muy útil Muy útil si lo sabes hacer ¿Por qué? Bueno porque al disparar directamente A los circuitos Le quitas la vida Directa al titán Y no los escudos Ya que los titanes Consta de unos escudos Y luego de que tú Le revientas los escudos Ya Ya pues Saldría lo que es la vida Aquí como esta barra Que están viendo En la parte superior Vieron que Está una barra delgada De 4 líneas Y está ya la barra gruesa De Bueno son realmente Como A ver Son 6 barritas Bueno si Una barra delgada De 6 barritas Que vendría siendo Es el escudo Y luego está la barra Más grande Que es de 6 barritas Igualmente Que ya sería mi vida La barra del escudo Se carga automáticamente Luego de que No te están disparando Pero la barra de mi vida Eso si no se carga O sea si te bajaron vida Créeme que te vas a quedar Con esa vida Y bueno Existen Aparte de que El titán Obviamente Creo que es la máquina Bueno no Realmente Más que obvio Que es lo más fuerte Que existe en el juego Ya cuando tú Estás en un titán Pues ya Sería Lo más fuerte Lo más OP Que tú puedas llegar A conseguir Montarte en esta máquina Los titanes Son customizables Yo por lo menos Aquí tengo un cañón Que dispara 3 3 bolas De metal Explosivo Seguido Pero bueno Es porque yo así lo quiero También puedes cambiarle El arma al titán Para que tire rayos láser Para que tire un rayo Gama Para que tire una metralleta Para que tenga una escopeta Para que tenga un lanzamisiles Pero bueno A mi me gusta esto Aparte de esto Cada titán Tiene una habilidad Que así de crear Por lo menos Esta nube de humo Que todo lo que se meta En esa nube de humo Se va a morir Porque es todo así como veneno Veneno eléctrico Y bueno Aparte de eso También Tiran cohetes Y un montón de cosas Realmente Son bastante customizables Como los pilotos Como tal Los pilotos Consta de De tres armas Que es la arma primaria La arma secundaria Y una arma Anti titán Que es la tercera arma Obviamente Se mata a los pilotos Con la arma primaria Y la secundaria Y la titán Pues como su nombre lo dice Es para herir a los titanes Como tal Las armas anti titán Aunque ustedes no lo crean Quitan más daño Que las mismas armas De un titán Claro Obviamente Titán contra titán Es todo más justo Pero si por lo menos No estás en un titán Y tienes a un enemigo Que si tiene uno Y está cerca de ti Puedes sacar tu arma Anti titán Y le puedes hacer daño Claro Es algo bastante peligroso Diría yo que Incluso es mucho más peligroso Dispararle A un titán de lejos Con esa arma Que incluso Montártelo Encima al titán Para disparar los circuitos Porque bueno O sea Tú le estás disparando Y el titán te va a ver Y en lo que te vea Te va a reventar la vida Bueno A ver Que más Bueno Si los pilotos Aquí la estamina es infinita Puedes correr y correr A mí me gusta bastante Este juego Es porque Como ustedes saben A mí Aparte de que me encantan Los juegos FPS Me gustan mucho más En lo personal Los juegos FPS Con bastante movimiento Y bueno Aquí como pueden ver Esta zorrita que me mató Estaba invisible Eso es una habilidad Del titán Una habilidad del piloto Es difícil matar A los pilotos Como les decía Es porque los pilotos Tienen principalmente Tres habilidades Claro Las otras dos Las desbloquean A medida que va subiendo De nivel Porque la primera habilidad Es sencillamente Volverte invisible Así como un camuflaje ¿Me entienden? Bueno Con ese camuflaje Eres totalmente invisible Y bueno Ya Luego de que va subiendo Un poco más de level Ya desbloqueas Habilidades como esta Que es como una especie De HRV Como el de El de Blacklight Que es como Bueno Sencillamente Mira como pueden ver Es una visión Pues termodinámica Diría yo Una visión termo En donde puedes ver El calor De tus enemigos Y así Ver sus posiciones O sea Sencillamente Es un wallhack Y bueno La tercera habilidad Ya es una que te pone A correr Y a saltar Sumamente Más alto Y más rápido Y no te cansas nunca Y bueno Esa habilidad Realmente a mi No me gusta mucho Porque Primeramente No sabes Donde están tus enemigos Ya que no No es así como esta Que yo uso Que es un HRV Y tampoco O sea Tampoco eres invisible Y estás a la vista De todo Ya que Tampoco es como Una especie De camuflaje Y bueno En fin Esas son Las tres habilidades Básicas De los pilotos La verdad Que hay muchas cosas Más De decir De Titanfall Es un juego Bastante completo Como les decía Inicialmente Esta modalidad Es la modalidad De desgaste Hay muchas modalidades Que son Capturar la bandera No sé Capturar Cacería de cabezas Bueno así le dicen Ustedes en Operation 7 Pero aquí se le conoce Como Capturar líder Que es la misma verga Y bueno Hay un montón De Ah bueno Titanes contra Titanes Survival Team de Agmash Todo contra todo Y hay una Un modo de juego Que es muy reciente Que de hecho Sacaron ahorita Que se llama Esmayuramiento De piloto Esmerusa De pilotos No sé Cómo se llama Pero en fin Bueno es sencillamente 8 contra 8 Cosa que me gusta más Porque como saben En este tipo de modalidades No más solo es un 4 contra 4 Y ya en ese modo Que les estoy hablando Ya es 8 contra 8 Además de ese En ese modo No existen Lo que son los espectros No existen Los soldados No existen los titanes Nada más solo existimos Tú y yo Reventándonos a tiros En un mapa abierto Y ese Y esa modalidad En específica Me encanta mucho Ya que A pesar de que A mí me gusta Esta modalidad De usar el titán Ya que lo uso Bastante bien Hay personas Que no usan Muy bien el titán Yo al comienzo No lo usaba muy bien Pero ya ahorita Si lo uso Un poco mejor Y a pesar de que Me gusta este tipo De modalidades Prefiero mucho más La otra Ya que si es más Más competitiva Por así decirla Bueno de hecho La desarrollaron Los de Los creadores del juego La desarrollaron Es para que El juego Tenga una modalidad Competitiva Y así se puedan desarrollar Lo que son Torneos O competencias Que se yo Bueno en fin Aquí ya terminó La partida Les estaré subiendo Más gameplay De Titanfall Y les comentaré Más cosas Que me faltaron Por decir Porque aunque Ustedes no lo crean Queda mucho Por decir Como lo que es Esta nave Y bueno en fin Espero les haya gustado Denle like Comenten Suscríbanse Si no lo han hecho Y bueno Nos estaremos viendo En la próxima ocasión Ustedes saben que Yo seguiré aquí Con ustedes Y ustedes seguirán Conmigo Papichulos Así que Bye bye